Por otro lado, las cuadras 6 y 7 de la calle Callao, pertenecientes a Buenos Aires Sur, han quedado literalmente enredadas luego de que cables también quedaran colgando tras un accidente que lo ocasionó un vehículo. Los vecinos piden la intervención de las empresas de telefonía y también de energía eléctrica. No se trata de una tela de araña ni de lianas en medio de la calle. Así cuelgan los cables en diferentes postes de la cuadra 6 y 7 de la calle Callao, en el sector denominado como Buenos Aires Sur. Todo habría empeorado a raíz de un accidente, pero los vecinos se vieron obligados a acudir a otras instancias porque nadie les hace caso. De Hidrandina son tres días del día domingo que se está informando, reportando para que puedan solucionar. Y no pasa nada hasta ahora. Sin embargo, he tenido la oportunidad de hablar con Ociner. También van ellos a recurrir a todo lo que conocen para hablar con Hidrandina y vengan a revisar, porque como ustedes ven, estos cables pueden ser... De energía y hasta telefonía. Cables hay de todo tipo, pero nadie llega para aplicar un orden y descongestionar los postes de la cuadra. Todo parece la selva, como ustedes pueden ver. Entonces es necesario que tomen cartas en el asunto, para que vayan mejorando, porque si no hacen nada, siempre va a estar Buenos Aires mal. Están recontra sobrecargados de cables que la gente no sabe ni de qué son. La situación ha despertado la molestia y tan solo esperan que a través de este informe, las cosas cambien. Pues hay viviendas que por la rotura están sin energía eléctrica. A la alcalde de Víctor Larco también le piden que haga su parte. Eso nos perjudica. Tanto niño también, ¿qué pasa? Y se puede enredar, qué sé yo. Como tanto de la luz también, a veces cae, ahí queda, a veces. Nadie recoge, mire cómo está. ¿Cuánto tiempo ya están así en ese problema? Estamos, pues, ya tiempo. Será unos tres, cuatro meses más o menos. Y nadie hace nada por solucionar. Miren cómo están ellos, enredados, parece... No sé, pero que nunca se peina. Los vecinos de la cuadra 6 y 7 esperan algún cambio en el transcurso de las horas y que sobre todo se admita su pedido de revisión del cableado de energía para ordenar y reconectar para que todo vuelva a la normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!